hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo hace unos días se estrenó el primer trailer de la nueva película de tommy jerry esa clásica caricatura en donde un gato y un ratón se la pasaban peleando de una forma muy violenta pues por fin en el 2021 veremos el regreso de estos personajes en una nueva aventura que de acuerdo al trailer se mira muy entretenida y llena de referencias es por eso que te invito a ver este vídeo para que descubras conmigo 10 cosas que tal vez no notaste en el adelanto de la nueva película de tom y jerry para muchos el episodio que consideran como el final de la caricatura original de tom y jerry fue cuando los dos compañeros sufrieron una desilusión amorosa por lo que deciden acabar con sus penas pasando la noche en las vías de un tren se cree que la película es la continuación a este capítulo ya que esta ruptura los hizo volverse amigos y es por eso que los vemos juntos al inicio del trailer en una escena vemos a tres palomas muy alegres muy similares a las que vimos en la película de bolt o en la caricatura de animaniacs en una parte del adelanto la actriz principal dice la frase brillo como un diamante como rihanna esto como referencia a que rihanna hace unos años lanzó una canción que decía esta frase notaste que en la casa de jerry hay unos airpods colgados a la pared son los audífonos de apple que actualizado no crees en esta escena vemos a un pez dorado en el escritorio mismo pez que ya habíamos visto en un episodio en el que tom trata de comérselo pero jerry lo protege a toda costa cuando jerry hace travesuras con la foto copiadora vemos que hace una imagen mostrando su trasero esta pose es muy similar a la de una foto que se tomó marilyn monroe en la que mostraba su trasero de esta forma cuando tom y la actriz chloe grace moretz se dirigen a buscar a jerry tom hace un movimiento acomodándose el sombrero de la misma forma a como lo hacía michael jackson cuando bailaba hay una escena en la que tom cae desde la altura de un cable y cuando está en el suelo le cae un rayo encima lo extraño es que cuando esto ocurre el auto que va pasando detrás desaparece de la nada que extraño no crees hay una escena en la que tom usa un extraño invento para volar por los cielos esto es referencia a un episodio en el que tom usa un vestido para volar de la misma manera y atrapar a jerry cuando tom comienza a volar empieza a actuar de una forma muy similar a la de batman incluso cuando vemos su silueta en la luna es una referencia a la primer película de batman interpretada por michael keaton cuando el caballero de la noche usa el batillet para enfrentarse al guasón y cuando vuela a la luz de la luna vemos una escena parecida estas fueron algunas cosas y referencias que puede notar en el trailer de la nueva película de tom y jerry si notas y algo que no se mencionó en el vídeo te invito a escribir en los comentarios para que todos lo sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos salud para álvaro rodríguez pero 974 bro los hermanos eric yenko isabela gonse bate para leandro christopher limón andrade alex jiménez cabrera quintanar melanie condori gisela amaro yen y sed salud para kevin y un saludo para ellos pero de ex de si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activa la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver